Yo soy Rafael Conde, soy profesor de la Universidad Camilo José Cela y soy, igualmente, director del Grado en Artes Digitales y director del Grupo de Investigación Laboratorio de la Sociedad Digital. En esta conferencia, en este taller, voy a presentar un proyecto que se llama VR4OL y que nos da pie a hablar del tema que se presenta, que es utilizar la realidad virtual en terapia con personas con discapacidad motora. Tiene dos puntos en los que hay que fijarse en este proyecto. El primero es el que yo considero evidente para todos, que es incluir tecnologías que nos permiten hacer cosas nuevas para ayudar a colectivos que tienen ciertas dificultades. En ese sentido, el proyecto es innovador, pero hay muchos proyectos así y se están haciendo un montón de cosas, tanto en España como en el mundo, y siempre positivas, se está avanzando. Pero hay una segunda parte, que es que esto puede ir mucho más allá de lo que parece evidente y eso es lo que yo quiero explicar. La importancia de empezar a tener en cuenta el uso de estas tecnologías en el apoyo a personas con discapacidad en general. Me voy a centrar en discapacidad motora, porque es la discapacidad con la que estamos trabajando en el proyecto, porque a la hora de empezar esta línea de investigación decidimos centrarnos en un tipo concreto de discapacidad para poder trabajar de forma práctica, pero que esto, bueno, y en un tipo de tecnología, ¿no?, que es la realidad virtual, pero que este terreno de utilizar las nuevas tecnologías como tecnología de apoyo, tanto para discapacidad como para personas en envejecimiento, como para personas que puedan tener otros elementos de posible exclusión social, como puede ser bajos recursos económicos incluso, o baja alfabetización, etcétera, es un terreno que nos va a permitir avanzar muchísimo los próximos años si focalizamos bien dónde tenemos que intervenir, que no se quede únicamente en unos talleres o en unos proyectos pequeños donde utilizamos, por ejemplo, aquí la realidad virtual y pasamos a otra cosa, sino que nos damos cuenta del potencial que tiene de transformar la vida de estas personas. Para ello voy a proyectar ahora mi pantalla y, bueno, voy a dedicar 5 o 10 minutos a presentar el proyecto para que sepáis quiénes estamos detrás de este proyecto, porque estamos, como he dicho, el grupo de investigación y el grado, pero hay también dos asociaciones de la discapacidad que están colaborando en este proyecto, que son Aspain y Apam. Esto va a ser muy breve, 5 minutos, solo para que nos conozcáis. Y posteriormente voy a entrar a explicar lo que acabo de comentar, la importancia de entender este proyecto como algo con mucho potencial y luego os explicaré por dónde vamos ahora mismo, porque este proyecto está ahora mismo en marcha. No ha concluido, vamos como por la mitad, un poquito más. Voy a compartir mi pantalla. Si hay cualquier duda o pregunta, yo al compartir la pantalla ya no veo el chat. Entonces, pues podéis abrir el micro y hacer las preguntas directamente o normalmente si ponéis un mensaje en el chat me llegará una notificación de audio y podré mirarlo un segundo, pero por no quitar la presentación, que nadie tenga miedo en interrumpir y hacer la pregunta que considere conveniente. Bueno, como decía, vamos a hablar en general del uso de la realidad virtual en la terapia con personas con discapacidad motora, pero nos vamos a centrar en el proyecto VR4ALL, que es el que nos da pie a poder hablar de esta temática. El proyecto VR4ALL, Virtual Reality 4ALL, es lo que significa el acrónimo, es un proyecto de investigación financiado por la convocatoria interna del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Camilo José Cela. Llevamos trabajando en él todo el año y ya tenemos algún avance que hemos publicado y que os voy a proyectar aquí, por si alguien quiere profundizar en lo que estamos haciendo. En la revista The Conversation, al iniciar el proyecto, publicamos este artículo, escrito por mí, que estoy aquí, Rafael Condemelguizo, como por el profesor que está llevando a cabo la parte técnica, Alí Bonoso Martínez, también profesor de la Universidad, donde explicamos el origen del proyecto y a qué nos vamos a dedicar. No me voy a detener más en esto, el que quiera puede buscar este artículo en The Conversation, La realidad virtual mejora las capacidades y el ánimo de personas con discapacidad motora. El objetivo es evaluar estas posibilidades, o sea, saber si estamos hablando de algo que es simplemente interesante o estamos hablando de algo que puede ser más profundo. De momento estamos llegando a la conclusión de lo segundo, de que puede ser mucho más profundo. Dentro de la discapacidad motora, porque la discapacidad, para quien no esté familiarizado con la discapacidad, es un término extremadamente amplio y complejo, ¿vale? Se habla muchas veces de discapacidad. Por cierto, aprovecho a hacer un paréntesis, debemos hablar de discapacidad, no debemos hablar de minusvalía, no debemos hablar de deficiencia, ¿vale? Debemos hablar de discapacidad, y esto no es solamente un uso correcto de las palabras, tiene un corpus teórico muy importante detrás, en el que voy a entrar un poco a continuación, porque es importante para entender el proyecto, pero también por esto. Pues la discapacidad es un término amplísimo y complejo. Va desde personas ciegas, a personas que tienen un accidente de tráfico y una lesión medular y están en una silla de ruedas, a personas sordas, a personas con discapacidad intelectual. Dentro de la discapacidad intelectual hay un amplio abanico enorme de posibilidades. O personas con parálisis cerebral, por ejemplo, que también están catalogadas como discapacidad motora, pero es una discapacidad muy diferente a la lesión medular, que es uno de los motivos por lo que son los dos colectivos con los que estamos trabajando, tanto lesión medular como parálisis cerebral. La diferencia fundamental cuando se trabaja con estos dos colectivos, y yo lo conocí en un proyecto que ya estuve en 2012 con la Universidad Politécnica, 2011, perdón, en la Universidad Politécnica, que era para desarrollar un teléfono móvil accesible, y posteriormente, al ver que esa diferencia era tan significativa, dediqué mi tesis doctoral de 2012 a 2014 a investigar esa diferencia, es que la lesión medular afecta a personas que crecen autónomamente, sin discapacidad. Cualquiera de nosotros que pueda tener un accidente mañana, de tráfico, de trabajo o similar, y se vea que tiene una lesión medular, por lo tanto adquiere o una paraplegia o una tetraplegia, y tiene que rehacer su vida desde una silla de ruedas, y volver a conquistar los espacios de autonomía de los que ya disfrutaba antes. Es decir, son personas que ya han sido socializadas dentro de la autonomía personal y que una vez adquieren la discapacidad trabajan para recuperar esa autonomía. Mientras que la parálisis cerebral son personas que nacen con parálisis cerebral. Se considera una discapacidad congénita, aunque no es genética, proviene de una lesión, lo que ocurre es que esa lesión se produce en el parto. Entonces, es como desde el nacimiento. Por lo tanto, el trabajo con las personas con discapacidad motora, con parálisis cerebral es diferente, porque la discapacidad siempre ha estado en su vida. Son ya socializados dentro de la discapacidad y el trabajo es que sean personas capaces de desarrollar una autonomía, pero carecen de la referencia de la autonomía que sí tienen las personas con lesión medular. Y esto es muy, muy, muy relevante en todos los trabajos a la hora de plantear los apoyos técnicos. Por meter un pequeño paréntesis, cuando yo hice mi tesis doctoral, en la que lo que veíamos era el acceso a las páginas web de la administración pública, las principales barreras para las personas con lesión medular eran técnicas, eran cuestiones de diseño en la página web, que tú pudieras entrar a renovar tu DNI o pudieras entrar a consultar los puntos del carné o una serie de servicios que consideramos fundamentales para cualquier ciudadano, que tú tuvieras la capacidad de entrar sin que nadie te tuviera que ayudar, porque tú tuvieras una tecnología accesible. Mientras que con la parálisis cerebral nos encontrábamos con problemas como que cuando alcanzaban la mayoría de edad, aunque les diéramos las herramientas para que ellos fueran autónomos, no lo eran, porque nunca lo habían sido antes y sus familias, fundamentalmente porque los terapeutas siempre trabajan con ellos la autonomía, pero sus familias les seguían tratando de manera dependiente y no eran capaces de desarrollar la autonomía para, por ejemplo, pedir una cita médica, a la que sus familias, aunque ellos tuvieran ya veintivarios años, como las personas que yo tuve el gusto de entrevistar, pues les seguían viendo de una forma infantilizada. Por tanto, el problema era técnico, pero la solución técnica debía ser diferente. No debía ser simplemente una herramienta de apoyo que ellos pudieran manejar desde sus limitaciones físicas, que además son limitaciones distintas que la lesión medular, porque muchas veces no es falta de movimiento, sino exceso de movimiento, que no pueden controlar bien el movimiento que hacen, sino que además debía haber una accesibilidad en los textos, en la información pública, en cómo se comunicaban las cosas para que las personas aprendieran a hacer estos solos. Bueno, esto como un apunte de la enorme diferencia que tienen dos discapacidades que en principio forman parte del mismo cajón, que es la discapacidad motora. Podemos imaginar lo enorme que son las diferencias entre una discapacidad motora y, por ejemplo, una sensorial. Esto como aviso a la hora de todas las personas que quieran trabajar en el diseño de tecnología accesible. La discapacidad es un mundo enormemente complejo y con muchísimas variables en las que dos cosas que pueden estar en la misma rama conceptual pueden no tener nada que ver en algunos elementos. Bueno, en este consorcio está, como digo, el proyecto lo dirige el Laboratorio de la Sociedad Digital, que es un grupo de investigación de la Universidad Camilo José Cela, un grupo de reciente creación. De hecho, se creó con este proyecto hace un año y colabora el Grado en Artes Digitales con un profesor del Grado en Artes Digitales y dos asociaciones. La Asociación Aspain Madrid de lesión medular y la Asociación APAM de parálisis cerebral y otras de capacidades severas. Os voy a proyectar brevemente un poco de información de cada una de estas patas del consorcio, solo para que lo conozcáis. Esta es la web que tenemos de momento del grupo de investigación, aunque se va a cerrar en breve porque tendrá que estar integrada en la web de la Universidad, pero bueno, para que os hagáis una idea en el laboratorio, hemos tenido dos proyectos. Uno es este, para que sepáis un poco los temas que investigamos. Uno es este y otro es el que veis aquí debajo, en colaboración con Cruz Roja y Texas, donde estuvimos desarrollando elementos de realidad aumentada para una aplicación que había desarrollado Texas con Cruz Roja para niños en periodos largos de hospitalización. ¿De acuerdo? Es un proyecto muy interesante, del que no voy a hablar ahora, pero entiendo que las personas que están viendo este taller, pues probablemente les interese también saber de este proyecto, por si lo queréis buscar. El proyecto se llama Intamar, el proyecto realmente es de Cruz Roja y Texas. Nosotros entramos como una colaboración para proveer a Intamar de elementos de realidad aumentada. Lo hicimos dentro del grado en Artes Digitales, que lo tenéis aquí. Y bueno, simplemente os lo proyecto porque siempre intentamos que parte del trabajo que hacemos de investigación, como puede ser este proyecto, los estudiantes colaboren y en este proyecto concreto están colaborando dentro de esta asignatura. Fundamentals, bueno, no hasta ahora. Fundamentals o el multimedia programming. Después explicaré cómo. ASPAIN Madrid es la, bueno, está la Federación Nacional ASPAIN. Nosotros colaboramos concretamente con la sede de Madrid. Es una asociación de atención a las personas con lesión medular. Cuando una persona adquiere esta discapacidad, por ejemplo, con un accidente, pues normalmente se le trata, el primer tratamiento es en el Hospital de Paraplégicos de Toledo, pero las terapias con estas personas tienen dos patas, ¿vale? La primera es la que te cubre el Servicio Nacional de Salud, la parte médica, que es la que se establece en paraplégicos, aunque siempre van un poco más allá de lo simplemente sanitario y también lo psicológico, etcétera. Sabéis que es un hospital de referencia mundial sobre este tipo de tratamientos. Pero posteriormente tienes que irte a tu casa y tienes que vivir solo y tienes que, te encuentras con una situación nueva que es bastante extraordinaria y complicada. Entonces, eso queda en manos de las asociaciones, ¿vale? Esta es, pues, la principal y se encarga de atender a las personas con lesión medular. Tienen una residencia, pero también aunque vivas en tu casa, que es lo deseable, que la gente recupere la autonomía, pues te tratan desde lo físico, como puede ser con fisioterapeutas, hasta el apoyo psicológico, la reinserción social, incluso encontrar trabajo, ¿vale? Y la otra asociación es APAM. Y con APAM trabajamos a través del centro de día. Es un centro de día donde fundamentalmente hay personas con parálisis cerebral, pero hay otras discapacidades motoras severas también. También están en Madrid y es el mismo concepto que el anterior, ¿de acuerdo? Se encargan de hacer la parte terapéutica y social con estas personas. Bueno, pues, estos son los que estamos implicados en este proyecto y ahora voy a pasar a explicar la parte central, la científica. Estamos en la Semana de la Ciencia. Lo más importante, como decía antes, es que no nos quedemos en estos proyectos, y lo digo por nuestro proyecto, pero por todos los que hay ahora utilizando nuevas tecnologías para personas con discapacidad o para personas en riesgo de exclusión por otros motivos, que no nos quedemos en lo que a mí me gusta decir, suena un poco despectivo, entonces no, tomadlo, no es despectivo. O sea, cuando lo he dicho en ocasiones me han dicho que suena demasiado despectivo, pero no es un concepto despectivo. Lo que quiero es marcar los límites, que no nos quedemos en el juguete, que no nos quedemos en, mira, te doy una herramienta de realidad virtual, lo pasas bien un rato, esto terapéuticamente te ayuda porque, por ejemplo, las personas con lesión medular pueden volver a vivir sensaciones como ponerse de pie, y eso terapéutica y psicológicamente es muy positivo. O las personas con parálisis cerebral pueden tener la experiencia, por ejemplo, de montar en una montaña rusa, cosa que no pueden hacer normalmente en el mundo real. Y es muy terapéutico y psicológicamente es muy bueno, pero que no nos quedemos en el juguete. Esto tiene potencialidades muy superiores que son las que queremos destacar. Para entender estas potencialidades voy a hacer una breve explicación, perdón, de lo que significa discapacidad, porque esto no es tan conocido y es clave. Como digo, discapacidad no es minusvalía. La primera clasificación de la Organización Mundial de la Salud sí que hablaba de minusválidos y, de hecho, es un concepto que se ha heredado en las plazas de aparcamiento. Se sigue hablando de plazas de aparcamiento de minusválidos, incluso dentro del colectivo de discapacidad oficialmente no, pero, entre las personas muchas veces hablan de minusvalía. Pero ese término ya no se utiliza, no es correcto, porque implica, bueno, se puede entender, ¿no?, valía de una persona en función de sus capacidades. Es un término que está muy centrado en cuando se hizo esta clasificación en los años 80. Sabéis que ahora en España hay una propuesta, y si no lo sabéis, os lo digo, de reforma constitucional. Porque en la Constitución, en las leyes orgánicas derivadas, se habla de las personas con discapacidad como disminuidos, que hoy es un término peyorativo. Pues minusvalía también, porque surge de una interpretación de la discapacidad que había en los años 80, muy centrada respecto al entorno productivo. O sea, considerar a la persona con discapacidad como una clase pasiva, no tanto respecto a sus derechos como ciudadano o sus necesidades como persona, sino si puede o no trabajar, por decirlo así. Entonces, si no puedes trabajar, eres una clase pasiva, como puedes ser un jubilado, pero como tú no estás jubilado, es por un motivo de una deficiencia, que ahora veremos lo que es una deficiencia, pues entonces eres o disminuido, porque tienes menos cosas que puedes hacer, o minusvalido, porque no vales tanto porque no puedes trabajar. Obviamente, hoy, esos términos, la sociedad evoluciona y mejora en muchos aspectos, y uno de ellos es cómo tratamos a las personas, en otras ocasiones va para atrás, pero en esto ha ido para adelante, y no utilizamos esos términos, ¿de acuerdo? Se debe hablar de discapacidad. Y luego, además, la discapacidad no es una deficiencia, y aquí sí que entramos ya en conceptos que son importantes para cualquiera que quiera trabajar tanto en terapia con personas con discapacidad como, sobre todo, en el desarrollo de tecnología hacia personas con discapacidad. La siguiente clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la que está hoy vigente, no sé si se llega a ver debajo en la presentación, el CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidades, etcétera, 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 es de 2001, es pública, es un libro muy extenso que os podéis descargar de la página web de la Organización Mundial de la Salud, pero la introducción en donde se explica lo que yo estoy diciendo es muy relevante para que cualquiera que quiera trabajar en tecnología accesible se lo lea, define qué es una deficiencia y lo diferencia de una discapacidad. No voy a explicar este gráfico que hay aquí porque, bueno, lo voy a explicar brevemente porque en la siguiente diapositiva tengo el gráfico que yo desarrollé donde se entiende mejor, más divulgativo, esto es más para los técnicos, ¿vale? Una deficiencia es lo que una persona tiene que le impide hacer una función que se considera normal desde el punto de vista médico o biológico o social. Me explico. Si a mí me falta un brazo, eso es una deficiencia. La deficiencia es el hecho de que me falta un brazo. Si yo no veo bien por un ojo, eso es una deficiencia. Pero la discapacidad es cuando esa deficiencia me impide hacer lo que se considera las actividades de la vida diaria de manera autónoma. Me explico. Yo, Rafael Conde Melguizo, tengo una deficiencia. Yo soy miope. Llevo gafas ahora mismo y veo perfectamente con las gafas. Bueno, perfectamente tampoco, pero como verá cualquiera, ¿no? Y con las lentillas. Tengo mi deficiencia, pero tengo mis lentillas y nadie diría que tengo una deficiencia. De hecho, a nadie se le ocurriría llamarme persona con discapacidad por ser miope. ¿Por qué? Porque mi deficiencia, mi miopía, no me impide ninguna tarea de la vida diaria que yo pueda hacer de manera autónoma. Si pierdo mis gafas y pierdo mis lentillas, sí, pero normalmente las tengo a mano. La sociedad no considera a una persona con miopía una persona con discapacidad, como es obvio. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de hacer una vida diaria que se considera, entre muchas comillas, esta palabra normal. Por tanto, discapacidad no es deficiencia. Discapacidad es cuando una deficiencia te está impidiendo hacer una actividad que se considera normal. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué no se considera la miopía una discapacidad? Porque yo, con mis lentillas y mis gafas, no tengo limitaciones. Puedo conducir, ir a trabajar, escribir, lo que sea. Pero si tienes una lesión medular, una silla de ruedas, que sería el equivalente a mis gafas, no es un apoyo técnico tan versátil, ni el entorno está tan adaptado a ir en silla de ruedas como lo está a ir con gafas. ¿Vale? Por tanto, la persona, a través de esa deficiencia, que es la lesión medular, o bueno, es el hecho de no poder mover las piernas por causa de una lesión medular, le genera la discapacidad. Este elemento es clave porque cambia la responsabilidad de la discapacidad, y por eso es muy revolucionario lo que hizo aquí la Organización Mundial de la Salud. Digamos que la responsabilidad de la discapacidad se traslada desde el cuerpo de la persona y su deficiencia a la sociedad, que no le permite tener los apoyos técnicos necesarios para poder tener las capacidades. Me voy a explicar con la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver. Seguramente, si trabajáis en el entorno de la discapacidad, habréis oído también el término diversidad funcional. Y es importante entender qué queremos decir con esto. Hay que diferenciar dentro de las acciones que hacemos. Vamos a pensar en una acción de la vida diaria, como puede ser ir a comprar el pan. ¿Vale? Que yo tenga la capacidad en mi casa de bajar desde mi casa a la calle, desplazarme por la calle, llegar a la panadería, comprar el pan y llevar ese pan hasta mi casa. ¿Vale? Esa es una capacidad, la capacidad de comprar el pan. Pero para ejecutar esa capacidad, tengo que ejecutar diferentes funciones. Por ejemplo, tengo que ser capaz de llamar al ascensor con mi mano. Esa es una función. O tengo que ser capaz de bajar las escaleras caminando. Esa es otra función. O tengo que ser capaz de caminar por la calle hasta llegar a la panadería. Esa es otra función. ¿Vale? Y son funcionalidades que se consideran normativas. Es decir, las funcionalidades que normalmente todo el mundo tiene o que la sociedad considera que normalmente todo el mundo tiene. ¿Vale? Ya sea por un criterio estadístico, ya sea por un criterio médico, el que sea. Funcionalidades normativas. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una lesión medular, necesito ejercer funcionalidades diversas. No voy a ejercer funcionalidades normativas porque no puedo caminar. Pero voy a ejercer otra funcionalidad. Yo puedo ir hasta la panadería en mi silla de ruedas. Ya sea porque tengo una paraplegia y muevo yo las ruedas. Ya sea porque tengo una tetraplegia y de algún modo tengo un mando o algo que me permite, aunque sea con la boca, mover mi silla de ruedas. Si yo tengo los habilitadores necesarios, porque unas escaleras es un habilitador normativo. Es decir, no nos engañemos. Yo vivo en un sexto piso. Yo no soy capaz de saltar y llegar a mi casa al sexto piso ni saltar por la ventana del sexto piso y quedar al suelo. Necesito una tecnología que me ayude a hacer eso, que es un habilitador, el ascensor o la escalera. Y si considero un habilitador normativo, porque nadie me consideraría una persona con discapacidad porque no puedo hacer algo sin esa tecnología. Es un habilitador normal. Pero la persona con lesión medular sí necesita un habilitador diverso. Por ejemplo, su silla de ruedas o un ascensor adaptado o una rampa que sustituya a las escaleras. Al no ser lo que utilizamos todos, se considera un habilitador diverso, que tiene más que ver con el estigma que con que realmente sean tecnologías de apoyo técnico. Si la persona que utiliza otras funciones y va en silla de ruedas no dispone de esos habilitadores, tiene discapacidad. Porque no tiene la capacidad de autónomamente irse a comprar el pan. Pero si esa persona vive en una casa adaptada, puede autónomamente llamar al ascensor utilizando un comando de voz. Puede salir a una calle donde no hay bordillos y puede moverse por rampas. Puede ir a comprar el pan. En su silla tiene un espacio donde el panadero le pone el pan. Puede volver a su casa. Y puede hacer todo eso autónomamente. Va a tener una diversidad funcional, porque va a estar utilizando otras funciones. Pero no va a tener discapacidad, en este caso. Porque la capacidad de ir a comprar el pan la ha tenido. Entonces es muy importante diferenciar entre discapacidad, diversidad funcional y diseño accesible. Esto es lo que decía antes de entender que la responsabilidad pasa del cuerpo de la persona al entorno y a la sociedad. Porque se considera que si el entorno y la sociedad es capaz de proveer un diseño accesible para todos, la discapacidad desaparece. Porque cualquier persona que tenga cualquier tipo de deficiencia, la que sea, podrá ejercer su diversidad funcional y ser capaz de vivir de manera autónoma en cualquier elemento de la vida diaria. Es en el momento en que no tenemos un diseño accesible o la persona no puede acceder a determinados habilitadores cuando tiene discapacidad. Por ejemplo, tú puedes tener un salva escaleras en tu casa si no puedes caminar bien, porque simplemente has envejecido. Si no lo puedes pagar, tendrás discapacidad, no podrás salir de tu casa. Si lo puedes pagar, tendrás diversidad funcional y podrás salir de tu casa. Por tanto, la barrera es exclusivamente económica y por tanto social. La discapacidad te la está creando el entorno social. Tú, si tienes un entorno adaptado, tendrás como mucho diversidad funcional. ¿Vale? Es muy importante que estos conceptos queden claros porque sobre esta base se construye el proyecto. Como decía, si tienes diversidad funcional y hay un diseño universal, tienes autonomía personal. Pero es que la tecnología, la nueva tecnología, y aquí es donde antes decía que esto va a un terreno más profundo, reconfigura esta pregunta otra vez. La hace mucho más interesante. Porque, fijaos, vamos a seguir con el ejemplo sencillo de ir a comprar el pan. Es que a lo mejor ya no tengo que ir a comprar el pan. Gracias a internet puedo pedir que me traigan el pan a casa. Por tanto, todo el modelo que hemos explicado antes de un habilitador diverso, que es un ascensor adaptado, unas escaleras sustituidas por rampa, una calle accesible, se reconfigura. Se reconfigura para bien y se reconfigura para mal. Por ejemplo, se reconfigura para bien en el sentido de que a lo mejor con un simple Alexa, puedo decir Alexa compra el pan y el pan viene a mi casa. Por tanto, sí, mejora mi autonomía personal porque, aunque la calle no esté adaptada, yo tengo la capacidad de seguir comprando el pan. O sea, tengo un montón de posibilidades nuevas de cosas que puedo hacer gracias a las nuevas tecnologías. Pero tiene un lado oscuro, ¿de acuerdo? Una parte negativa. A lo mejor, al disponer de estas tecnologías que me permiten hacer todo esto, se pierde el interés o el esfuerzo de la sociedad por adaptar el resto de terrenos. Es decir, si a mí me traen todo a casa, ¿qué necesidad tiene ya la sociedad de adaptar mis escaleras, mi ascensor y mis calles si yo puedo hacer todo de esta manera? Pues es un reverso tenebroso porque a lo mejor hago las actividades de la autonomía personal, perdón, de la vida diaria, de la autonomía personal básica, como comprar, comer, cocinar, pero ¿qué pasa con mi participación social? ¿Qué pasa simplemente con irme a dar un paseo? ¿Qué pasa con simplemente salir a la calle a que me dé el aire? Cosas que, bueno, no entran dentro de las actividades básicas de la vida diaria, pero que son necesarias. Todos necesitamos ocio, todos necesitamos dar un paseo, todos necesitamos... A lo mejor están en otro nivel de necesidad dentro de lo que es la supervivencia, pero son necesidades que se necesitan para una vida plena y sobre todo para tener una estabilidad psicológica y una salud mental. Porque una cosa muy importante a aprender con la discapacidad es que las personas con discapacidad pierden capacidades muchas veces que no se explican por sus deficiencias. Es decir, cuando una persona... Bueno, el ejemplo que os he puesto antes, cuando yo veía en mi tesis a las personas con parálisis cerebral, estas personas no tenían la capacidad de pedir una cita médica porque les costaba mucho entender el texto de la web y diferenciar, por ejemplo, un caso concreto, cuando tenían que pedir cita con su médico de cabecera y cuando con enfermería. Pero una persona con parálisis cerebral, vamos, en los casos con los que yo trabajé, no tenía ningún problema cognitivo. Tenían perfectamente la capacidad de entender eso. ¿Por qué no lo entendían? Porque por no poder ejecutar físicamente la cita médica, nunca se enfrentaban a esa situación y, por tanto, adquirían discapacidades para lo que no estaban discapacitadas, como era no entender esas diferencias. Si ellos se hubieran enfrentado a eso habitualmente, no tendrían ningún problema en diferenciarlo. Pues eso pasa habitualmente. Entonces, las nuevas tecnologías nos abren dos terrenos. Y aquí es donde digo que el proyecto tiene más profundidad. Por un lado, nos permiten hacer cosas nuevas muy interesantes. Por otro lado, nos pueden meter en un cajón virtual o tecnológico que estropee lo que ya estábamos haciendo bien. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso nosotros, cuando hemos planteado en este proyecto VR4All la realidad virtual, vais a ver que hemos puesto mucho empeño en combinar la realidad virtual que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando. De hecho, por dos semanas no os hemos podido traer a este taller nada desarrollado porque se está trabajando ahora en clase, pero lo tendremos. Unirlo a la realidad física. Para nosotros es muy importante mantener este criterio. Que lo que tú vayas a visitar como realidad virtual esté unido a la realidad física en la que sueles trabajar y las actividades de terapia combinen ambas realidades. ¿De acuerdo? Para que tu autonomía personal no crezca por lo virtual y se reduzca por lo físico. Voy a explicaros lo que estamos haciendo y el plan de edad. Bueno, nuestra premisa fundamental dentro del proyecto es que la realidad virtual es un habilitador. Recordemos el concepto previo, habilitador. Esa tecnología que te permite hacer algo apoyándote en tus capacidades. En los cuerpos normativos, una escalera. En los no normativos, una serie de ruedas, por ejemplo. ¿Vale? La realidad virtual es un habilitador que, diseñado de manera accesible hacia la diversidad funcional de los individuos con discapacidad motora, permite incrementar sus capacidades. Me voy a detener un poco en las frases que voy a decir. Diseñado de manera accesible hacia la diversidad funcional de los individuos con discapacidad motora. Vamos a ver. Utilizar hoy día realidad virtual para la terapia de una persona con discapacidad motora ya se hace. ¿Vale? Lo que pasa es que es importante tener en cuenta esto. Diseñado de manera accesible hacia la diversidad funcional. ¿Por qué? La manera habitual de utilizar la realidad virtual hoy día, y también la que estamos utilizando nosotros, porque todavía no hemos entrado en otra fase del proyecto, que será desarrollar mandos, ¿vale? Es que el terapeuta o el familiar te pone el casco. Esto está muy bien explicado si lo queréis ver con más profundidad de lo que yo voy a contar en el artículo que os decía antes, ¿vale? En el de Conversation, pero voy a detenerme simplemente contar lo básico. Tiene que haber otra persona que te ponga el casco. Tiene que haber, sobre todo, otra persona que lo calibre, porque tienes que marcar, no sé si habéis utilizado herramientas de realidad virtual, pero normalmente si el casco es bueno, es decir, no es simplemente las gafas de cartón con el móvil. Hay una cosa que se llama la distancia interpupilar, etcétera. Bueno, tienes que ponerlo para verlo bien, para no marearte, para enfocar, y eso varía de un individuo a otro. Cuando te lo estás adaptando tú es relativamente sencillo. Cuando te lo está adaptando otra persona es bastante complejo, por lo tanto tiene que haber otra persona ahí viendo si lo estás viendo bien, etcétera, etcétera. Y luego, si además quieres interactuar con el mundo en el que estás, necesitas unos mandos. Y esos mandos no están adaptados. Son mandos que se agarran con las manos. Estamos hablando de personas que no tienen esa función de agarrar con las manos. Por tanto, es cierto que se le está sacando muchas ventajas, como decía antes, a recuperar sensaciones de movimiento, a poder tener experiencias que no puedes tener en tu vida diaria, pero falta esa fase. Que la persona sea autónoma utilizando la tecnología. Y esto es muy importante. Os voy a poner otro ejemplo. Bueno, os he contado que yo conocí la diferencia entre estas dos discapacidades en un proyecto en el que estábamos desarrollando o tratando de desarrollar un teléfono móvil que fuera accesible. En aquel proyecto estaban estas dos discapacidades, pero había una tercera, que era el daño cerebral. Es decir, estábamos hablando de personas con problemas motrices derivados de tres causas. La lesión medular, la parálisis cerebral y el daño cerebral. El daño cerebral, a diferencia de la parálisis cerebral, se produce también por un accidente como la lesión medular, pero tus problemas de movimiento proceden del cerebro, no de la espina dorsal. Eso lleva a veces asociado problemas, por ejemplo, de aphasia o de lenguaje, que dificulta mucho el uso de algunas tecnologías. Porque si bien a una persona con lesión medular le podemos entregar un habilitador que pueda utilizar por voz, como decía antes, una Alexa para que haga la compra. A una persona con daño cerebral, si tiene una aphasia muy pronunciada, pues es más complicado, porque es probable que la inteligencia artificial del aparato no sea capaz de entenderla adecuadamente. Eso pasa también con la parálisis cerebral. Bueno, en todos los proyectos lo primero que hay que hacer es reunirse con gente. Es decir, uno tiene que ir a hablar con personas que tengan estas discapacidades. Y yo recuerdo, y no se me olvidará nunca, porque lo cuento siempre en clase, porque me parece clave a la hora de entender el diseño de tecnología, que yo iba con mis ideas preconcebidas. Yo era un investigador joven e iba con mis ideas preconcebidas de esto se arregla así, así, así. Ibas un poco a hablar con las personas para corroborar que tenías razón y que esto se arregla así, así, así. Y según llegué a reunirme con las personas con daño cerebral, pues la primera en la frente, claro, que cuando llegas a la realidad siempre es mucho más complejo. Había un detalle que no habíamos tenido en cuenta, y es que todo el mundo quiere ser autónomo. Esto nos parece muy normal a todo el mundo, pero cuando encontramos a alguien que precisa un apoyo, normalmente desechamos la autonomía. Pasa mucho con las personas mayores. Que decimos, bueno, pues que entre alguien en tu casa a cuidar de ti, y la gente mayor se niega. Y dices, pero qué cabezota eres, papá, mamá, no entra nadie a cuidar de ti en tu casa. Claro, porque la gente quiere ser autónoma, no quiere tener a alguien cuidándole. Es que es una necesidad psicológica fundamental que tenemos todos los seres humanos. Hay que tratar eso con cuidado. De hecho, hago aquí un pequeño paréntesis. En otro proyecto en el que estuve trabajando, estábamos trabajando en teleasistencia con personas sordas. Y justo coincidió que hubo un congreso de sociología, y yo estuve en ese congreso de sociología, y había una ponencia sobre teleasistencia. Y yo asistí porque digo, oye, pues de aquí voy a sacar información útil para el proyecto de teleasistencia con personas sordas. El proyecto con personas sordas se llamaba Telpes, también con la Universidad Politécnica y con Cruz Roja. Pero la ponencia era de otro proyecto, de una investigación sociológica. Y habían detectado algo muy interesante, y era que cuando, estoy hablando ahora de 2007-2008, pero estoy seguro que esto sigue pasando exactamente igual. Cuando las personas mayores entraban en teleasistencia, se les da un aparato que tienen en casa que se conecta con lo que se conoce como Medallón. Que es un dispositivo que tiene un botón para que tú lo aprietes cuando tengas un problema. Por ejemplo, el ejemplo que se pone siempre, pues estás en tu casa, te caes, no te puedes levantar, aprietas el medallón. Inmediatamente eso hace una llamada al centro de atención, que puede ser de Cruz Roja, por ejemplo, y hay un altavoz en tu teléfono, suena la llamada, le pasa algo, sí, me he caído. Y pues ese es el sistema un poco de funcionamiento, ¿no? Entonces, o bien llaman a un vecino o a un familiar que tenga las llaves, o bien van a un unidas. El tema es que lo normal es que tú te pongas el medallón en los lugares donde consideras que puedes tener más riesgo. ¿Y dónde puedes tener un accidente? ¿Viendo la tele en el sofá? Pues probablemente no. Desde el punto de vista de la teleasistencia, te dicen que siempre lo tengas encima. Porque viendo la tele en el sofá puedes no caerte, pero puedes tener un mareo o cualquier otro tipo de problema. Pero digamos que la gente primero lleva el medallón las 24 horas, después se lo empieza a quitar en los lugares donde considera que no hay riesgo, como estar viendo la tele en el sofá. Lo cual ya es un problema, porque hay gente que tiene un problema en ese momento y no tiene el medallón a mano. Y es un intento de tener autonomía. Pero hay un paso más interesante y es que al final la gente se lo empieza a quitar, por ejemplo, cuando entra al cuarto de baño, cuando está cocinando, cuando se ducha. Y dices, perdona, es que es en ese momento cuando más motivos hay para que lleves el medallón. Donde más accidentes domésticos se producen son en la ducha y en la cocina. Dicen, no, es que me molesta, me molesta. Pero lo que hay detrás, que es lo que vio esta gente haciendo entrevistas en profundidad, es un intento psicológico de reafirmar tu autonomía. Es decir, la persona mayor, cuando recibe el medallón, está muy contenta porque recupera autonomía. Cosas que antes le daban miedo, ya no le dan miedo porque lleva el medallón. Y psicológicamente es muy positivo. Pero cuando pasa el tiempo, se empieza a sentir dependiente del medallón. Y como se empieza a sentir dependiente del medallón, primero se lo quita en los entornos seguros y después incluso se lo quita en los entornos inseguros como una defensa psicológica que le dice que todavía es una persona que se puede valer por sí misma. Es un proceso normalmente inconsciente, pero que se produce. Bueno, esto es muy relevante en todos los casos. Y también en la discapacidad. Como decía, cuando yo fui a hablar con las personas con daño cerebral, me encontré exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos familiares estaban presentes en la entrevista. Y entonces se consideraba, no, si hay una llamada le puedo ayudar yo, le puedo sujetar yo el teléfono. Por ejemplo, un problema para las personas con discapacidad motora es que tú puedes configurar tu teléfono para que se descuelgue solo. Y se cuelgue solo. Entonces tú llevas el teléfono colgado del cuello, si alguien te llama, se descuelga, hablas y luego se acaba la llamada. Pero, ¿qué pasa cuando te llama alguien de telemarketing? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te llama alguien que te quiere vender algo? La persona al otro lado del teléfono no sabe que tú no puedes colgar. No sabe que tienes una discapacidad. Y ellos dicen, oye, mira, es que por un lado no quiero estar atendiendo una llamada de telemarketing de 10 minutos. Por otro lado, no le quiero contar a todo el mundo que me llama de telemarketing que tengo discapacidad. Entonces me veo ahí en un cajón en el que no puedo colgar, tengo que esperar que la otra persona cuelgue. Salvo que haga el momento incómodo de decirle, mira, es que no te he colgado ya porque no puedo mover las manos. Los familiares decían, bueno, no pasa nada, me llama a mí y yo cuelo. Cuando los familiares no estaban en la entrevista, la situación cambiaba. La gente no quería que sus familiares les ayudaran por un motivo psicológico de autonomía y por un motivo de intimidad. Dicen, muy bien, está mi madre ayudándome, pero ¿qué pasa si me llama una amiga para hablar de temas íntimos? ¿Qué pasa si me llama mi pareja? Porque tengo discapacidad, pero tengo pareja. Yo no quiero que esté mi hermano escuchando lo que hablo con mi pareja. Entonces la autonomía era un elemento absolutamente clave. Que tú puedas utilizar, volviendo al proyecto, realidad virtual para terapia está muy bien, pero que lo utilices de manera autónoma es imprescindible y eso está por desarrollar. Esa es la siguiente fase del proyecto que queremos hacer, conseguir soluciones baratas, porque lo de barato es importante, como os he comentado en el ejemplo del salvaescaleras previamente, por ejemplo, a través de Arduino o tecnologías muy accesibles, económicamente hablando, que permitan que la realidad virtual se pueda utilizar de forma autónoma. Y esto no es baladí, esto es fundamental, porque si no, se va a utilizar solamente para unas pequeñas herramientas de terapia y ya está, no le vamos a sacar todo el partido que se le puede sacar. Por tanto, es un habilitador que debe estar diseñado de manera accesible hacia la diversidad funcional de los individuos y solo de esa manera permite incrementar sus capacidades. Por tanto, efectivamente, abre nuevas posibilidades para la terapia con estas personas que permitan mejorar estas y otras capacidades. Y esto se refiere a lo que comentaba antes. Por un lado, recuperar discapacidades que no están justificadas por tu discapacidad original, como comentaba con las personas con parálisis cerebral, es decir, no tienes ningún problema para pedir cita médica, salvo el técnico, te soluciona el problema técnico y sigues sin pedir la cita médica, porque no estás acostumbrado, pero una vez lo empieces a hacer, ganarás esa capacidad. Y luego, porque se nota, o se va notando, y eso lo contamos también en el artículo que os he puesto de The Conversation, por proyectos que ya ha habido antes del nuestro, que cuando una persona, a través de la realidad virtual, recupera sensaciones como ponerse de pie, autonomía en el movimiento, etcétera, 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 psicológicamente mejora también su predisposición al resto de la terapia. Y por lo tanto, le ayuda a recuperar otras capacidades que, aunque no estén en principio directamente relacionadas con lo que estés trabajando con la realidad virtual, se ven beneficiadas de manera secundaria y, por lo tanto, mejora su calidad de vida. Esta es la premisa fundamental. Las fases en las que estamos haciendo esto, la primera, ha sido analizar los requisitos de diseño. Esto es imprescindible también, por lo que decía antes, uno llega con sus conocimientos y se pone a trabajar. No, no, no. Antes, nada de eso. Hay que analizar los requisitos de diseño y eso exige juntarse con las personas, ¿vale? Con las personas que lo van a utilizar. Tanto con las personas con discapacidad como con las personas, con los terapeutas, en este caso. Luego, un trabajo de desarrollo, que es en el que estamos actualmente. Y la siguiente y última fase, que es la que entraremos posteriormente, es testar lo que hemos hecho. Y testar no solo para decir, fijaos qué bonito lo hemos hecho. No, testar porque seguramente haya que cambiar cosas una vez que lo llevemos al mundo real. En la primera fase se hicieron tres actividades. En primer lugar, hicimos una entrevista con dos terapeutas de ambas asociaciones, una persona de Aspain y una persona de APAM, que nos orientaron, primero, de qué habían trabajado ya con realidad virtual y cuáles habían sido las principales barreras y las principales ventajas que habían tenido trabajando con esto, que ya os he ido contando. Y cuáles eran las principales necesidades y cosas que veían desde su experiencia como terapeutas que necesitábamos saber nosotros, ¿vale? Y también nos orientaron sobre cómo tratar este tema con las personas con discapacidad. Posteriormente, una entrevista grupal con dos personas con lesión medular. Hay que decir que siempre esto es mucho mejor cara a cara, pero por la situación COVID lo tuvimos que hacer por videoconferencia, ¿vale? Pero siempre es mucho mejor hacerlo cara a cara. Da más confianza a la persona que te está respondiendo a la hora de hablar de determinadas cosas, pero hemos tenido esa limitación. Bueno, pues dos personas con lesión medular, con quien yo tuve una entrevista de unos 45 minutos, donde estuvimos hablando desde varios ejes. Es decir, ¿qué te gustaría tener...? Bueno, ¿qué necesitas tener en realidad virtual? Es decir, dentro de lo que tú estás trabajando en tu terapia, ¿qué necesitas que no tienes ahora? ¿Qué te gustaría tener? Independientemente del criterio de si lo necesitas o no. Ahí les damos total libertad. ¿Qué necesitarían aparte de la realidad virtual? ¿Y qué les gustaría aparte de la realidad virtual? Estas dos últimas preguntas son porque la persona no tiene por qué saber todo lo que se puede hacer con realidad virtual. Es decir, cuando te esté diciendo lo que necesita, a lo mejor te dice, pues mira, yo necesito ver mi sede desde mi casa para ayudarme a encontrar ciertos espacios, ¿vale? Por ejemplo, vale, pues eso lo necesitas. Y me gustaría también poder montarme en un helicóptero. Vale, pues eso te gustaría. Estas son dos respuestas reales, ¿vale? De estas entrevistas. Pero ellos no saben que a lo mejor en realidad virtual se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer juegos, se pueden hacer otros entornos inmersivos donde solo haya sonido. Se pueden hacer... Ellos no lo saben. Entonces siempre es importante también en este tipo de entrevistas abrir el campo. Que te digan, oye, ¿qué te gustaría aparte de la realidad virtual? Y te dicen, pues a mí me gustaría ir a un parque de atracciones. Ah, pues mira, no sabías que te puedo reproducir un parque de atracciones en realidad virtual, ¿vale? ¿O qué necesitarías? Pues yo necesitaría ayuda a la hora de conducir. Bueno, pues a lo mejor podemos construir algo por ahí, ¿vale? Esa entrevista, como digo, fue con dos personas de lesión medular y con tres personas con parálisis cerebral. ¿Vale? De ahí salieron varias respuestas, como las que os estoy comentando. Y entonces tuvimos que concretar mucho que íbamos a hacer. Lo que estamos haciendo es una acción. Con las personas con lesión medular, tenemos menos probabilidades de trabajar por el tema COVID. Ni siquiera los familiares pueden visitar a la gente de la residencia. Por lo tanto, digamos que hemos dejado en un cajón de momento la intervención con lesión medular hasta que se pueda intervenir mejor. Pero la asociación de parálisis cerebral sí tuvimos la posibilidad de visitarla a las horas en las que ya no había prácticamente ningún usuario, ¿vale? Por el tema COVID. Tened en cuenta que estas personas, pasar mucho tiempo en una silla de ruedas, también te afecta al funcionamiento del cuerpo, al funcionamiento habitual. Son personas que muchas veces tienen problemas respiratorios. Una infección de COVID para una de estas personas es fatal. Por tanto, solo podíamos visitarlo fuera de esos horarios. Pero pudimos visitarlo, cosa que no podíamos hacer en la asociación de lesión medular. El motivo es muy sencillo. En la asociación de lesión medular hay una residencia. Hay gente que vive ahí 24 horas. Y en la asociación de parálisis cerebral es un centro de día. Y la gente va un rato, ¿vale? La mañana normalmente. Fuimos. Y hablando del resultado de las entrevistas anteriores, la terapia con personas con parálisis cerebral nos dio dos claves. Una, que debido al COVID la gente no está yendo a la sede todo lo que debería, o por lo menos en el confinamiento, por supuesto, no iban nunca, ¿vale? Y es muy importante para ellos visitar la sede, porque la sienten como su segunda casa. Es un apoyo psicológico muy importante para ellos. Poder visitar más la sede. Y dos, sobre todo en confinamiento. Ahora desconozco si están teniendo las visitas suficientes. Pero, digamos que puede pasar, venir otra ola de algo y que nos volvamos a quedar en casa. Entonces, sería muy importante tener en realidad virtual la sede, ¿vale? Y el segundo punto es que una de las cosas que le costaba a algunos usuarios era la orientación por la sede, ¿vale? A la hora de ir a un sitio, ir a otro, etc. Entonces, hemos diseñado un juego de orientación que combina el espacio físico y el espacio virtual. Lo que hicimos fue el profesor Daniel y yo ir a la sede y fotografiarla entera mediante cámara 360. Tenemos todo un recorrido por la sede en cámara 360. Os estoy proyectando una imagen 360 en plano, porque, bueno, no podía poner un 360 aquí en el PowerPoint, pero esas imágenes están en esfera. Una vez que tú te pones las gafas de realidad virtual, te ves desde el centro de esta imagen y puedes mirar a todas partes, arriba, abajo, y estás viendo esta habitación concreta o el resto de habitaciones. La idea que tenemos es generar un juego de pistas dentro de la asociación. Esto que os decía antes de tan importante de que la tecnología nos limite luego nuestra autonomía en lo físico. Dentro de la asociación, físicamente, habrá un juego de pistas. Pero incompleto. Tú vas a estar físicamente allí y vas a ver pistas por las diferentes habitaciones. Y una vez que tengas localizadas las pistas por las diferentes habitaciones, vas a poder jugar con la realidad virtual, donde hemos reproducido toda la sede con esas pistas, y esas pistas esconden determinadas recompensas. Por ejemplo, en una sala hay una foto, o habrá, lo estamos haciendo ahora, una foto de una montaña rusa. Y cuando la gente vaya allí a hacer su terapia, verá esa foto de la montaña rusa. Y se le dirá, fíjate en los detalles, pero no se le dirá nada más. Cuando se les ponga las gafas de realidad virtual, tendrán que moverse y se les dirá, encuentra la montaña rusa. Entonces, ellos tendrán que hacer memoria, porque recordemos que estamos trabajando la orientación por la sede, decir, a la foto de la montaña rusa, creo que estaba en la sala donde trabajamos esto. Se dirigirán por la realidad virtual hasta esa sala, con lo cual ahí trabajamos la orientación. Si no está en la que ellos creen, tendrán que ir a otra y buscar. Seguimos trabajando la orientación. Y cuando lleguen a la montaña rusa, la recompensa será, como premio por haberla encontrado, un vídeo entre 60 en el que irán montados en una montaña rusa. De esa manera, trabajamos de forma ramificada, porque hay una recompensa a ejecutar la acción realmente, pero además unimos el territorio físico y el territorio virtual. Esto les va a permitir a ellos trabajar a las terapeutas la orientación dentro de la sede y el hecho de que autónomamente tengan que localizarlo. Porque cuando van por la sede es fácil pedir ayuda, pero cuando estás tú solo en el terreno virtual, te tienes que buscar la vida tú solo. Bueno, es un ejemplo de una de las cosas que queremos desarrollar y que cumplen todo lo que os he ido contando hasta ahora. Este es un proyecto muy semilla, es decir, estamos trabajando este elemento, nuestra intención sería posteriormente conseguir financiación para ampliar las posibilidades de esto, multiplicarlas por NIP. Juegos mucho más complejos, trabajar con parálisis cerebral, con esencia medular y con otras discapacidades, y no solo la orientación, sino un montón de capacidades que desde la terapia se considera que se deben trabajar. ¿Habrá una fase 3? Bueno, como os decía, perdón, esto es la fase 2 todavía. Como os decía antes, trabajamos mucho que los alumnos se impliquen en los proyectos de alguna manera, por dos motivos. Primero, porque creemos que educativamente es mucho más motivante trabajar en un proyecto así que en unas prácticas habituales. Y segundo, porque es una manera de transversalmente, dentro del grado, introducir la importancia de la accesibilidad. Que los diseñadores que nosotros creamos en el grado de artes digitales, cuando salgan a trabajar, se acuerden de que además de saber hacer animación, cine de animación, videojuegos, diseño web, etcétera, saben hacer cosas que tienen un componente social. Y en este caso, la accesibilidad. Entonces, estos materiales están empezando a trabajar en esta asignatura, Fundamental Sort Multimedia Programming, donde trabajamos programando con Unity. Lo que está haciendo el profesor Daniel Alonso es estas imágenes 360, convertirlas en una esfera. Y dentro de Unity, que sean esferas donde tú puedas ya diseñar como si estuvieras en cualquier videojuego, moverte por los escenarios y encontrar cualquier tipo de imagen o elemento emergente que precises. Y como decía, finalmente, está la fase 3, que es el testeo de los materiales. Una vez tengamos estos materiales desarrollados en la asignatura, la asignatura acaba en diciembre y el examen es en enero. Por lo tanto, en enero deberíamos tener al menos dos o tres materiales de calidad que pudiéramos utilizar. Digo dos o tres por coger los mejores de la clase. A lo mejor todos los alumnos hacen algo bueno y nos encontramos con un montón de materiales. Pero lo ideal sería seleccionar los mejores. Entonces, les daremos una segunda vuelta entre los profesores y esos materiales los llevaremos a testear de manera real a la sede. Esta fase es fundamental también en cualquier proceso de diseño de tecnología, pero especialmente de diseño de tecnología para, como a mí me gusta llamarlo, usuarios complejos. Porque, como he dicho al principio, siempre te encuentras con circunstancias que tú, que no perteneces a ese colectivo, no sabías que iban a aparecer. Entonces, una vez tengamos los materiales, los testaremos, los probarán usuarios reales. Si funciona bien, se los cederemos directamente para terapia. Los licenciaremos en Creative Commons para que se puedan utilizar fácilmente por cualquiera que los necesite, pero no se puedan copiar y piratear de otra manera, porque en estos proyectos te llevas la sorpresa de que tú lo haces con toda la buena intención y alguien lo recoge, lo utiliza para otra cosa y luego tú no puedes utilizarlo, eso hay que evitarlo. Entonces, se licenciarán en Creative Commons para garantizar su uso para estas actividades y lo que haya que cambiar, pues lo seguiremos trabajando para mejorarlo poco a poco. La idea es que este proyecto sirva, sobre todo, de justificación para conseguir proyectos mayores que nos permitan tener objetivos más ambiciosos. Lo que sí es verdad es que este proyecto, como veis, trabaja transversalmente un montón de conceptos que hay que conocer para hablar del uso de la realidad virtual o de tecnologías similares, como puede ser la realidad aumentada también, con personas con discapacidad, ya sea motora o de otro tipo.